Decidí regresar A mi vida en soledad Despertar de nuevo solo en el sofá Sin pedir permiso a nadie Tú me quisiste invocar Como una equilibrista de cristal Y ahora estoy aquí Rindiéndome ante ti Déjame un lugar Para tocarnos Cuánto tiempo yo esperé Para coger la luna Derritiéndose en tus pies Para poderte ver Como un desbredador No te dejaré escapar He sacado mis colmillos y animal Restringiendo curva a curva De tu cuerpo Analicé Cómo poder deslizarme por tu piel Y ahora estoy aquí Rindiéndome ante ti Rindiéndome ante ti Déjame un lugar Para tocarnos Para tocarnos Cuánto tiempo yo esperé Para coger la luna Para coger la luna Para coger la luna Derritiéndose en tus pies Y para poder saber Para poder saber Para poder saber Para poder saber ¡Suscríbete al canal!